Es un muy buen resultado, un muy buen comienzo, es la primera reunión que tuvimos ya habiendo asumido los decanos, vicedecanos, vicedecanas de las cinco facultades. Hoy justamente tenemos el plenario del Consejo Superior, así que ellos van a estar también debutando como autoridades de facultades, así que bueno, era poner un poco sobre la mesa una manera abierta de trabajar, una manera interactiva, poner temas en agenda que de alguna manera nos permitan abordar de manera integrada y transversal problemáticas que son comunes más allá de las particularidades, de los perfiles, de las diferentes carreras que administran las facultades pero bueno, una reunión muy bien recibida, con muchos aportes, con muchas ganas de avanzar de manera conjunta, porque bueno, entendimos todos que es la manera de construir institucionalidad la manera de construir democracia universitaria, poner siempre sobre la mesa las problemáticas la búsqueda de soluciones permanentes y bueno, la dinámica que la universidad pública requiere y aún en contextos que nos resultan fáciles de transitar, como los que estamos atravesando pero la responsabilidad de la gestión tiene que ser estar siempre a la altura de cualquier circunstancia por difícil que sea, así que bueno, contenta con eso. ¿Cuáles son las problemáticas que plantean los decanos, que esa agenda que se está construyendo? Bueno, en realidad cuando uno piensa en problemáticas, piensa en variables de todo un sistema educativo que no queda tampoco circunscripto a una universidad en particular sino que tiene que ver con velar y bregar por políticas que siempre tiendan a mejorar lo que decimos defender de manera incondicional y que es la calidad de lo que se enseña la calidad educativa, la inclusión social, la inclusión educativa, el acceso irrestricto o sea, hay definiciones que son irrefutables, que son claras y que hay un convencimiento colectivo que vamos a defender siempre. Ahora, para eso, eso también conlleva trabajar en pos de mejoras permanentes para que los estudiantes puedan permanecer en las aulas, para que el vínculo del docente con el estudiante sea fluido, sea constante, para que podamos mejorar permanencia, graduación, las ofertas de formación docente continua, las instancias de investigaciones científicas. Sabemos también que el sistema científico tecnológico hoy está atravesando una crisis importante pero no por eso vamos a dejar de bregar y de poner en el tapete de las discusiones tanto internamente como en los diferentes ámbitos donde tenemos la posibilidad de poner y de visibilizar la importancia de la educación pública y del sistema científico nacional. Así que bueno, todo eso converge en el gran significado social que la universidad pública tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!